Lee despacio para mejorar tu comprensión lectora, debes de leer despacio cada línea, así te sentirás obligado a entender oración por oración, haz una pausa cada párrafo para continuar tu lectura, analiza lo leído para asegurarte que lo entendiste. Hoy mi recomendación a leer es Matar a un ruiseñor, si no lo has leído es una novela escrita por Harper Lee que sorprende por varias cosas, más de 40 millones de copias vendidas, un puntaje alto y una cantidad de reseñas increíbles en las buenas lecturas. Merecedor de premios y reconocimientos como el Pulitzer de 1961, novela instrumento para la denuncia social en un gran momento histórico de Estados Unidos. Vamos a la reseña breve, los hijos de un abogado sureño afrontan perjuicios raciales cuando su padre defiende a un hombre negro inocente, acusado de haber violado a una mujer blanca. Hay una película también basada en este libro de Harper Lee que explora los conflictos raciales en el sur de Estados Unidos durante la época de la segregación. Es una lectura que te toca las fibras más profundas del alma, altamente sugerido mis cuervitos, todas estas sugerencias las encuentras gratis en mi libro virtual Kali Amuxi. Te dejo el link para que le busques por autor, es en archivo pdf. Si te ha gustado esta lectura porfis, comparte, te lo agradezco muchísimo, gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye bye Esto fue el video de lashirt del cuervo Música ¡Suscríbete al canal!